Hay personas que les interesa estar preocupadas por Chile. Sí, así es. Y hacen todos los esfuerzos posibles y piensan en Chile. Ahora, dos personas, no sé si mundo opuesto o pueblo opuesto, pero son dos chilenos finalmente, acaban de entregar una propuesta a Chile. Tregua y estrategia, el desafío de Chile. Ayer estuvieron en Mesa Central, estuvieron después con Christian Barck en el tema de ICAR, estuvieron con ICAR en la semana pasada. ¿Quiénes son? Don Joaquín Lavín y Don Alberto Mayor. Y ya está conectado, vía Zoom, como es la modernidad hoy día, Don Joaquín Lavín. ¿Cómo está usted? Bienvenido a lo Expreso de la Tarde. Muchísimas gracias por este contacto. Hola, Harvey, Andrea. ¿Cómo están ustedes? Oye, feliz de estar conectado con Puerto Montt, Puerto Ara, porque yo sé que a ustedes no lo escuchan de todos esos lados. Así es. Efectivamente, Joaquín. Bienvenido al programa. La verdad, honrado de que nos hayan aceptado, cierto, tener este contacto, porque ustedes están sobrevendidos, pero han aparecido en todos los medios, en televisión. Parecen dos rockeros. Exacto. Están, mira, ahí junto con Luis Miguel, que está llenando conciertos del Movistar, ustedes están igual que Luis Miguel, llenando toda la televisión, en fin, YouTube, radio. Así que están ahí, bien famosos. Bueno, esto fue una exposición que hicimos hace como... Hola, Alberto, ahí lo estoy viendo a través del Zoom también. Fue una exposición que hicimos con Alberto hace ya como 10 días atrás. O sea, fue el viernes de la semana antepasada en Icare, y ahí la cosa empezó a tomar vuelo, digamos. Porque efectivamente, después, incluso estuvimos en la semana en Antofagasta, que nos invitó la Universidad Católica del Norte, porque obviamente allá en Antofagasta están pasando muchas de estas cosas de las cuales hablamos, como el cobre y el litio, y otras cosas más también. Y después, claro, nos invitaron a Mesis Central, le muestran también en otros programas de radio, fuimos a Última Mirada con Fernando Pausen. Ha ido tomando vuelo este planteamiento, planteamiento, quizás en parte porque, bueno, creo que Chile lo necesita, también Chile está cansado un poco de esta polarización excesiva de la cual podemos hablar, y porque tenemos la oportunidad grande que hay que mostrarle a la gente. Y ahí tenemos justamente a don Alberto Mayor. Mira, tremenda, tremendo personaje. Yo te leo harto, Alberto, ¿cierto? Tus columnas, a veces tus programas de televisión, sociólogo, analista político, politólogo, académico. Académico, no, de la academia no hablemos porque allí hay un empase, ¿cierto?, con la USACH, en fin. Alberto, muchísimas gracias, te queremos felicitar, queremos agradecerte que estés con nosotros hoy día. Aquí está lloviendo, así que estamos contentos que estés con nosotros hoy día. No, no, encantadísimo de estar con ustedes. La verdad es que ha sido un placer recibir esta invitación. Y también para, porque yo creo que esto de lo que estamos hablando con Joaquín es fundamental para todas las zonas del país. Es muy interesante porque es una gran oportunidad de desarrollo bastante integral para Chile. Siempre tenemos como polos de desarrollo de ciertas áreas en un lugar, pero en el otro es distinto. Ahora tenemos algo que puede funcionar en varios lugares al mismo tiempo si lo hacemos bien y tenemos una gran oportunidad. Y ojalá que estos esfuerzos de alinear la mirada en una dirección empiecen a ayudar en ese sentido. Ahora, una pregunta antes. ¿Quién buscó a quién? ¿Quién llevó a quién? ¿Quién levantó el teléfono? ¿Cómo fue de usted el encuentro para esta pregunta? Joaquín es el creador de la idea, así que la cuente él. Mira, bueno, primero con el Véptoro nos conocíamos, aunque habíamos peleado harto en esa época, porque los dos fuimos panelistas en un programa de CNN a que se llamaba Ciudadanos y que moderaba Daniel Matamana. Entonces eran cuatro panelistas y nosotros éramos dos de ellos. Y no me acuerdo exactamente qué año fue, pero puede haber sido por el año 2015, 2016. No estoy seguro, pero en esa época. Entonces, obviamente, ahí había conocido a Alberto. Y también, igual que lo que dice Hardy, yo lo seguía en sus escritos. Lo encuentro una persona que, obviamente, por su profesión, pero además por todo lo que ha leído, por su bagaje cultural, digamos, muy profundo en lo que escribe. Y desde hace tiempo estaba en lo personal con la inquietud de... Bueno, yo me había metido en el tema... Creo que lo habíamos hablado aquí, no estoy seguro. En el tema de las oportunidades que tenía Chile, de las energías limpias, del cambio climático y cómo Chile estaba tan alineado con los intereses del mundo, en el sentido de que lo que el mundo necesita, Chile lo tiene. Y, por tanto, había que aprovechar ese momento para el país. Pero que, lamentablemente, la política, digamoslo así, se transformaba como en el gran obstáculo para que esto se hiciera realidad. Y se me ocurrió una idea que fue como escribir... Yo pensaba escribir un libro. A Alberto se le ocurrió después lo de hacer como un ciclo de conferencias. Y creo que fue buena idea era que tuvo ahí. Yo pensaba escribir un libro que se llamara algo así como... ¿Qué pasaría en Chile? Algo así. El título era... ¿Y si dejáramos de pelear? O sea, ¿qué sería Chile si dejáramos de pelear? Por un ratito, digamos. Yo sé que no vamos a dejar de pelear para siempre, pero... Por un ratito. Si dejáramos de pelear y nos pusiéramos de acuerdo en unos mínimos comunes. Y, obviamente, para que este planteamiento tuviera fuerza, digamos, tenía que ser hecho con personas que están en diferentes lugares del espectro político. Y ahí surgió la idea de contactar a Alberto. Porque, obviamente, bueno, no podemos ser personas más distintas, digamos así, políticamente. Al menos ante la gente. Porque, claro, Alberto fue candidato presidencial del Frente Amplio, recordémoslo. En la primaria con Beatriz Sánchez. ¿Cómo olvidarlo? Yo era siempre candidato presidencial de la UBI o de Chilevamo. Además, Alberto, generacionalmente, es bastante más joven que yo. En Chile también hay un quiebre no solo político, sino también hay un quiebre, por así decirlo, generacional. Con las generaciones jóvenes. Entonces, me pareció que hacerlo en común le daba, obviamente, mucho más fuerza y mucho más objetividad a este planteamiento. Y así partió esto. Yo no sé si le veo por teléfono o... Pero la cosa es que hicimos un primer Zoom que debe haber sido a fines de marzo. Sí, exactamente. Y de ahí para adelante empezamos a reunirnos sistemáticamente. Después, cuando yo ya llegué a Chile, nos pusimos a trabajar también presencialmente. Que cambia un poco, porque es bien interesante eso. Porque uno puede avanzar mucho a distancia, pero hay una cosa en el presencial para resolver los momentos en los cuales uno encuentra obstáculos en el trabajo intelectual. Que lo hace mucho más sencillo. Y la verdad es que fuimos llegando hasta cuando se estructuró. Dijimos, bueno, busquemos un socio estratégico para este proyecto. Y fuimos a hablar con la gente de ICARE. Y felizmente nos ayudaron a organizar el evento y a transformarlo entonces en este proceso. Y que finalmente ha redundado en cosas. A mí me alegra escuchar que aparezca en la agenda política una conversación más profunda sobre innovación. Hoy día, en el partido donde milita Joaquín, se hizo una actividad encabazada por el Inmatei, hablando de la necesidad de hacer comisiones técnicas que aporten eventualmente al gobierno desde la derecha. Me parece que va en el camino justamente que hemos propuesto. Y por tanto, creo que efectivamente empieza a producirse un movimiento. Todavía siempre hay que esperar para saber si esos movimientos son más estructurales, si tienen un peso suficiente como para vertebrar una nueva realidad. Pero esperamos que efectivamente esto sea un camino. Mira Alberto Mayor, efectivamente usted dice, ayer lo vi yo en Mesa Central, que Chile tiene una tremenda oportunidad para el desarrollo. Pero recordemos que en el año 59 Aníbal Pinto Santa Cruz sacó este libro, dice Chile un caso de desarrollo frustrado, recordemos cuando tuvimos el salitre. Mira, miremos solamente al lado de Argentina, son campeones mundiales en cuanto a deporte existe, pero la política falla, la política es la que falla. No es la economía con la famosa frase de este norteamericano. Bueno, Alberto Mayor, cuando usted plantea entreguas, ¿tú crees que nuestra clase política actual, nuestros liderazgos políticos, sociales, gremiales, ¿crees que están preparados para una tregua, para mirar un poquito, pensar como lo que usted está haciendo? Yo lo encuentro de mucho coraje intelectual y personal además, Alberto. Sí, a ver, yo creo que en general, yo he investigado harto el fenómeno este del malestar social y cómo se traduce políticamente, y en general lo que hay coincidencia es que esta dimensión emotiva del fenómeno en realidad no es emotiva, en realidad en origen es cognitiva, es decir, las personas no entienden dónde viven, por decirlo así. Cuando uno empieza a entrar en estos ciclos, uno dice, bueno, pero ¿para qué sirven las cosas? ¿Para qué sirve la política? ¿Para qué sirven las instituciones? ¿Para qué sirve...? Se te olvida, ya ni siquiera ves las cosas que son evidentes, que hay alumbrado público, que hay calles, que hay colegios, que gracias a eso, que tú has vivido toda tu vida alrededor de instituciones que han logrado, mejor o peor, entregarte cosas. Entonces, cuando tú entras en ese juego, también le pasa al sistema político, ¿para qué sirven cualquier cosa de esto? Entonces, en el fondo, cada uno empieza a jugar en corto, es decir, en vez de apostar diciendo, voy a mirar hacia allá, voy a pensar, no, tú simplemente dices, ¿sabes qué? Quiero mi conveniencia ahora. Y ese juego en corto hace que todos jueguen un partido que es disruptivo para el resto. O sea, yo, si yo quiero llegar lejos en la política, para hacerlo probablemente, para hacerlo rápido, probablemente tengo que hacer bastante desaguisado, porque la política no funciona así. Y tengo que apostar, me puede salir mal y voy a quedar súper mal, pero si me sale bien, voy a estar súper bien. Entonces, es lo mismo que en cualquier cosa. Si yo tengo poca experiencia como cirujano, entonces voy a operar y veo que la operación es mucho más complicada de lo que yo pensaba para mí, y yo podría decir, no, voy a hacerlo igual, pero he operado tres veces. Y no estoy preparado realmente. Entonces, los jugadores empiezan a jugar raro, porque no hay un mapa donde tú te puedas situar. Cuando nosotros hablamos de un relato compartido, de una tregua, de tener una estrategia, estamos hablando también, y que esto derive en un pacto, eso no es un pacto de una foto con los brazos arriba, diciendo, ya se calmó la fiebre. No, es una foto, si es que hay foto, si hay foto, es una foto luego de un trabajo arduo en el cual tú dices, mira, aquí hay un mapa. Y los actores van a saber en qué lugar se encuentran. Y van a saber cómo se juega el juego, porque este mapa trae un juego, y cómo se juega el juego para llegar al mejor lugar posible del mapa. Y ahí comenzamos a trabajar, a competir, como se quiera mirar, a colaborar, empezamos a jugar. Pero los jugadores hoy día no ven juego, y las personas no ven juego. Yo hago muchas entrevistas, estudio empírico, entonces las personas ya no pueden decir, no, es que escuchemos a la gente qué es lo que quiere, la gente ya no sabe lo que quiere. O sea, una persona nos decía en una entrevista, y representaba muchas otras entrevistas que teníamos, pero era muy clara esta persona. Decía, mire, yo no le veo futuro a esta ciudad donde trabajo. Tengo un excelente trabajo, pero no le veo futuro. Me quiero ir. ¿Y a dónde se quiere ir? No, no sé a dónde me quiero ir. Pero ¿en qué está pensando? No, no sé, me ir afuera del país. ¿Y a dónde se quiere ir? No sé a dónde me quiero ir. Pero yo quiero que mi hijo no esté aquí. Entonces, esa sensación es muy abrumadora, y por eso no funciona. Nosotros lo que decimos es, mira, con este plan de trabajo, con esta misión de futuro, capaz que la gente diga, se entusiasme y diga, a ver, trabajemos en este camino, y puede funcionar. Alberto, bienvenido al programa. Muchas gracias por el contacto. Yo le comentaba a Joaquín, a ti también, cuando me di el tiempo para ver el video de Icare, y que le recomendamos a los auditores que lo vean, porque probablemente muchos que nos están escuchando dicen, ¿de qué están hablando? Y no entienden que esa va a ser el contexto, pero tienen que ver la exposición que hicieron, lo que plantean Joaquín Lavin y Alberto Mayor, sale en YouTube, completita, y se van a formar una idea. Yo la verdad es que, se los comenté a ustedes cuando los contactamos, a mí como que me volvió la esperanza al cuerpo, el alma al cuerpo, porque vi ese camino, ¿cierto? Esa... Esperanza. Esa esperanza, esa... Una mirada común, ese horizonte que, así como dices tú, como le pasa al encuestado, que no sabe para dónde mirar, es como ver la luz, un poco. Yo quisiera saber, una pregunta para los dos, ¿qué le han dicho a ustedes, más allá de las muchas invitaciones, a los programas, pero actores políticos gravitantes en Chile? ¿Qué le han dicho? ¿Con qué comenzamos? ¿Con Alberto Mayor? La misma pregunta. ¿Pasa a ver si es viable o cómo han recepcionado de verdad esto? Es que, mira, yo creo que la verdad es que sí, ha habido mucha gente que le ha parecido interesante, mucho contacto, muchas cosas, pero a mí lo que más me parece importante es ver qué es lo que está pasando en los siguientes días. Y creo que efectivamente aparecieron cosas, columnas, entrevistas, conversaciones. Nosotros estábamos, estábamos ayer en mesa central, después fue entrevistado el expresidente Sebastián Piñera y él al final de la entrevista también empezó a hablar de este tema. La verdad es que hemos visto el resurgimiento de una conversación que está más allá de las fronteras de la mera disputa política, si pongámonos en el lugar también de las personas que dicen, oye, es evidente que Chile tiene que buscar caminos de solución de los problemas, y están viendo que todos los días las discusiones son internas de los partidos políticos, más incomprensibles para el ciudadano común. Bueno, eso produce problemas de legitimidad, pero además es inútil, porque a veces las discusiones políticas internas sí son útiles para desarrollar cosas más importantes que eventualmente el grueso de la población no entiende. Eso existe, pero no es el caso. Entonces yo creo que esto ha generado un diálogo y tenemos muchos contactos de gente que nos han dicho cosas bien interesantes. Algunas personas que me acaban de escribir, por ejemplo, se lo voy a mandar a Joaquín justo después que terminemos, porque me acaban de escribir una persona, un ciudadano francés que vive en Chile, y me dice, me da una serie de sugerencias buenísimas en términos de buscar relaciones internacionales para promover este tipo de cosas. O sea, es súper interesante como a partir de esto surgen ideas, y eso es lo más relevante. Joaquín. Sí, mira, yo creo que el contexto de esto, Hardy y Andrea, es que en Chile, y ustedes lo decían, hay mucha desesperanza. Esa es la verdad. Ayer nos comentaba una persona, y estábamos juntos con el verde, y una persona nos comentó que había hecho una encuesta preguntándole a los chilenos qué consideran que es el largo plazo. O sea, ¿hasta dónde se proyectan? Porque obviamente cuando un economista, por ejemplo, habla de largo plazo, habla de cinco años más, seis años más, es el largo plazo. Y resulta que los chilenos en esa encuesta habían dicho que el largo plazo era 90 días. O sea, en el fondo, hoy día, los hogares chilenos, las familias chilenas, consideran que lo que va a pasar en tres meses más, ya es mucho. Ya casi como que no saben lo que va a pasar en tres meses más. Eso te refleja un poco el nivel de incertidumbre, y el nivel de desesperanza un poco, que hay en Chile en este minuto. Entonces, el hecho de que personas tan distintas, como Alberto, Mayor y yo, en el fondo, digamos, mira, nosotros estamos de acuerdo en esto, porque la idea de la presentación en ICAR era decir estamos de acuerdo completo, con la presentación completa, a no con la parte que habla cada uno, estamos de acuerdo completo. Entonces, como que le da a la gente una sensación de decir, ah, oye, si dos personas como estos, que están como en las antípodas, por así decirlo, al menos así lo ve la gente, están de acuerdo, quiere decir que por qué no en Chile también podríamos estar de acuerdo en muchas más cosas más y podríamos salir adelante. Entonces, hoy día, por ejemplo, Chile está viviendo un momento estelar, económicamente, ante el concierto mundial. Pero la economía está parada. O sea, llevamos años sin crecer. Entonces, claro, Chile antiguamente le iba mal cuando el precio del cobre estaba a un dólar, pero resulta que el precio del cobre está a cuatro dólares. Resulta que nosotros tenemos el cobre, tenemos el cobre y tenemos el litio. Y tenemos el hidrógeno verde, y tenemos la energía renovable, y tenemos, qué sé yo, y aquí decir, no sé, Chile como potencia agroalimentaria. Entonces, claro, estamos viviendo un momento que la economía está estancada, pero tenemos todas estas posibilidades para aprovecharlas, y la política es como el obstáculo. Entonces, yo he visto dos reacciones dentro de lo concreto que ustedes me dicen, en el lado mío de la centro derecha. Algunas personas, importantes, influyentes, que están en líderes, liderados de los partidos, me dicen, sí, está bien, por ahí tiene que ir la cosa. Pero otros que me dicen, oye, pucha, políticamente, tú dices que acabas una tregua, pero ¿por qué vamos a hacer una tregua si ahora nosotros nos vamos a ganar? Sí, estamos ganando. Mira cómo resulta que el gobierno está, por así decirlo, mira la probabilidad que tiene, allá abajo. Entonces, ahora que estamos a punto de lograr el knockout, tú dices, paremos la pelea. Entonces, obviamente yo les digo, bueno, pero es que ese es un pensamiento de hiper cortoclasismo, porque ese es el pensamiento que nos ha llevado a estar donde estamos, o sea, en nada. Porque en el fondo en Chile hoy día como que pareciera que lo importante es llegar a ganar el gobierno, pero pues el gobierno que gana enfrente de una oposición tal, una oposición tal, que no puede hacer nada. Y ahí nos llevamos. Y así nos llevamos ya hace años. Y esa es la lógica que hay que cambiar. Sí, estamos conversando con Joaquín Lavín y Alberto Mayor porque ellos presentaron una iniciativa, Tregua Estrategia, el desafío de Chile, donde plantean tres momentos, una tregua, un relato compartido, un nuevo pacto social. Mira, Alberto, porque ¿de dónde comenzamos? Le voy a dar un ejemplo. La región de Los Lagos, 840.000 habitantes, 30 comunas. En estos últimos 20 años, 25 años, la matriz productiva se ha empleado maravillosamente. Estamos casi en pleno empleo. Somos efectivamente una reserva enorme para el tema alimentario, con la acuicultura, con todo el tema de cabotaje, turismo, en fin, somos una región bastante virtuosa. Pero cuando yo le pregunto a la autoridad aquí en nuestro programa radio, si ellos dialogan con los parlamentarios, entre ellos no dialogan tampoco. Entonces, mi pregunta es, ¿de dónde se comienza esto? Porque yo creo que hay que comenzarlo de alguna parte con lo que tenemos, con los políticos que tenemos, con los líderes que tenemos, ¿cierto? Con una generación nueva hiperidentitaria, con otros tal vez ayudando un pasado. Disculpa a lo largo, pero ¿de dónde comenzamos, Alberto? Mira, la verdad es que yo creo que la política es bien compleja y al mismo tiempo su complejidad reside en un hecho de fondo y es que es muy simple. O sea, finalmente la política se trata de construir estructuras de poder para darle sustento a los proyectos, a las ideas y se hagan realidad. Se logren hacer materiales. Para eso, ¿por dónde comience? Normalmente, y esto es lo mágico de la política, no tiene una ingeniería determinada. Se puede comenzar por distintos lugares. En este momento, yo y Juan Quien estamos fuera del mundo político. Y sin embargo, podemos lograr traccionar un proceso. Entonces, esto vale para cualquier lugar. O sea, yo muchas veces estoy en distintas partes y me dicen sí, pero es que aquí tal autoridad no ha hecho lo que corresponde para tal cosa. Entonces, yo le digo, háganlo ustedes. Entonces, no, pero si a nosotros no nos corresponde, bueno, es que si a uno espera que al que le corresponde no va a ocurrirlo y el afectado es uno mismo. Entonces, en el fondo, aquí justamente cuando ustedes se plantean una pauta de conversación, obviamente, no solamente le preguntan a las personas más obvias, cada tanto dicen, bueno, hay que preguntarle a otras personas que esto es interesante lo que dijeron, lo que plantearon, queremos escuchar un poquito más para saber de qué se trata. Bueno, es lo mismo, esto es lo mismo. Nosotros dijimos, oye, antes de decir, hagamos este camino, lo que dijimos, trabajemos para llegar con algo prefabricado. no está completo porque habría que terminar de ponerle toda clase de diseño estratégico a todo esto, esto es un, pero ya no es, y esto es lo más importante, lo que nosotros decimos, ya no es una lista de supermercados, es mucho más que una lista de supermercados, es un conjunto de elementos que están organizados dentro de una reflexión estratégica para Chile. Entonces, eso ya es algo que se puede, con lo cual podemos empezar. lo mismo vale para cualquier cosa, yo creo que aquí la gracia es decir, oye, tenemos problemas de seguridad, mira, yo he estado con autoridades políticas locales, regionales, y tú miras las ventanas que tienen para poder gestionar fondos para seguridad, y te das cuenta de que en realidad este fondo está determinado para comprar cierto tipo de insumos, este otro fondo está determinado para ciertas condiciones, no tiene la flexibilidad para poder diseñar ellos un propio plan estratégico, eso hay que resolverlo, hay que resolverlo, ah, pero lo tiene que resolver el Estado, el gobierno central, el siguiente presupuesto, ¿de verdad lo vamos a alcanzar a hacer? No se alcanza a discutir, entonces, tenemos que ser capaces de tener la flexibilidad de decir, ¿sabes qué? Ya, esto lo vamos a hacer de otra manera, vamos a buscar cómo arreglarlo. Todo eso, toda esa voluntad de entender que ya no tenemos tiempo para echar la culpa a un tercero, cuando alguien se está ahogando en la playa y no está la persona que lo, el rescatista, bueno, tendremos que hacerlo nosotros, no podemos decir, bueno, pero es que tenemos que esperar al rescatista porque nosotros no sabemos, uno intenta con la mayor inteligencia posible para no hacerlo mal, pero es lo que hay que hacer. Sí, Joaquín, a propósito de Salvadía, mira, tú siempre, tú eres un hombre bastante optimista, positivo, me recuerdo tu primera campaña y claro, tú señalas que hay muchísimos elementos para que Chile efectivamente salga del subdesarrollo, logre el desarrollo económico, social, cultural, tú crees efectivamente que es posible que Chile se lo logre y no en los próximos 90 días, sé que dura un poquito más, digamos, tú crees efectivamente que Chile está en condiciones y se lo propone Joaquín Lavín? Yo creo que absolutamente sí, porque lo que pasa es que la oportunidad está, por eso que nosotros dividimos la exposición en tres, la dividimos en tres en el sentido de decir, uno primero, la oportunidad que Chile tiene, dos, el obstáculo, ¿por qué no hemos podido aprovechar esa oportunidad? Y tres, ¿cómo desbloquear ese obstáculo? Que en el fondo lo que tú mencionabas que era una tregua, un relato compartido y un nuevo pacto social, pero la oportunidad está, ¿en qué sentido está? En que el mundo hoy día está luchando contra el calentamiento global, el mundo se quiere descarbonizar y Chile tiene exactamente lo que el mundo necesita, el mundo necesita cobre y por eso el precio del cobre está hoy día muy alto porque el cobre es el mejor metal conductor de electricidad, entonces cuando viene la electromovilidad, los autos eléctricos, ¿qué se necesita? Cobre, que usan las baterías de sus autos y las baterías de todos hasta la batería del celular que tengo aquí, pero obviamente las baterías de los autos eléctricos mucho más, usan litio y por eso el precio del litio el año pasado sorprendió que SQM y el litio entreguen un aporte al Estado más alto que Codelco que era siempre la gran empresa que entregaba la recaudación del Estado, pero además del cobre y el litio está el sol, o sea la energía solar que el desierto atacaba el mejor lugar del mundo para eso, está la energía eólica, el viento, porque el viento de la Patagonia es el mejor lugar del mundo para eso y de ahí se derivan otras industrias grandes como la desalación, el hidrógeno verde, los combustibles verdes que ya se están produciendo en Magallanes y todo lo que tiene que ver que lo mencionaba Hardy en la región de Los Lagos con Chile potencia agroalimentaria que va desde los salmones hasta la fruta, la cereza, el ayuno chino, todas las cosas que ustedes conocen, entonces obviamente la tragedia diría yo, la tragedia es que esta polarización o este obstáculo de la política llega en un minuto en que Chile tiene una oportunidad muy grande y por eso como que no calza la economía parada y resulta no se hacen los proyectos por X o Z razón el permiso aquí, el permiso allá, la permisología que llaman digamos, pero la cosa es que no se hacen los proyectos y nos estamos farreando a esta oportunidad, entonces esa fue la razón principal de haberse juntado con Alberto, Alberto obviamente tiene más expertise que yo por la parte sociológica en el comportamiento político que hay detrás de este obstáculo, pero nosotros estamos viendo que Chile ha vivido como una especie de péndulo, de péndulo político entre comillas que dice ya bachelé uno ya, no me gustó pillera uno, no me gustó bachelé dos, tampoco me gustó pillera dos, ah ya no me queda nadie de los antiguos, voy a los nuevos, ¿quién es nuevo? Boric, ah tres veces no me gustó, me voy para nosotros extremos, republicanos, caso, ustedes tienen que escribir la constitución, ya ok, y qué pasa por ejemplo si el 17 de diciembre la gente dice rechazo, bueno, es un nuevo fracaso de la política, el péndulo como que se va a ver loco o no va a encontrar a nadie, esa es la parte que nos preocupa a nosotros y por eso creemos que es tan importante tener esta conversación ahora. Efectivamente, a ustedes le dan un sentido de urgencia, no es decir, aquí le mostramos un dulce, algo rico que nos gusta todo y va a estar aquí esperándonos, no, esto tiene que ser ahora, porque si no va a pasar la vieja como se dice por ahí. Joaquín, ¿cuánto crees tú que influye, ya, es la política el obstáculo, ¿cierto? pero los funcionarios públicos y no quiero los que me están escuchando pero aquí a Jardín le consta yo creo que son el quinto poder, la verdad, cualquier gobierno que llegue y quiera hacer algo aparecen los gremios, los funcionarios públicos y nada se puede cambiar, la modernización del Estado es fundamental para esto, ¿qué cosas así como son fundamentales? Aparte de la voluntad, obvio, sin voluntad no hay nada pero clave es que hay que cambiar para poder darle dinamismo a esto. Una cosa que me gustaría decirte Andrea es que yo siento que esta polarización política obviamente y hay que ser justo en esto no es solo una cosa de Chile si tú ves la política en el mundo está muy polarizada está muy polarizada en países como Estados Unidos está muy polarizada en Argentina que estamos viendo ahora la elección está muy polarizada en España que conocemos bien todo esto de las redes sociales nos ha polarizado aún más digamos porque están los algoritmos que te hacen que tú recibas en tu WhatsApp las cosas que tú quieres escuchar las cosas que tú quieres ver y que son especialmente propias de tu propia tribu digámoslo así entonces tú te vas como autoconvenciendo más de tus propias cosas y los algoritmos a otro espectro político le mandan las otras cosas y lo hace convencer o sea nos hace alejarnos cada vez más el problema obviamente es que esos países claro Estados Unidos España tienen ya niveles de desarrollo mucho mayores la tragedia de Chile es que estas polarizaciones es ahora cuando todavía no somos países desarrollados y podríamos aprovechar la oportunidad entonces claro tú me llevas al tema de lo que se ha llamado a veces la modernización del Estado obviamente que uno de los temas que tenemos que tratar y nosotros lo atrotamos con Alberto en la exposición es que hoy día la gente ya desconfía totalmente del Estado además con el tema de los retiros de la AFP de los bonos del IFE de todas esas cosas en la época del COVID la gente hoy día dice yo ya no quiero pasar por el Estado como intermediario quiero casi que a mí me repartan directamente la plata nosotros de hecho estamos planteando un dividendo ciudadano que la gente reciba algo del tema del cobre el litio para que la gente quiera que se hagan los proyectos pero obviamente el Estado hoy día en Chile está clarísimo que ha mostrado todas las falencias para qué decir ahora con lo que ha ocurrido con el caso de las fundaciones la gente tiene como la sensación de que el Estado entre comillas vota mi plan o por lo menos no la usa bien digamos para nada entonces claro requiere esa modernización entonces uno de los temas nosotros estamos planteando aquí temas como educación temas como infraestructura temas como modernización del Estado en que debería haber mínimos comunes tampoco nos pongamos tan maximalistas que hay que estar de acuerdo en todo si no va a ser así pero por lo menos hay algunas cosas mínimas que tenemos que estar de acuerdo ¿tienen nuestros niños que aprender inglés? sí ok listo enseñémosle pero no puede ser que la gente diga no, si yo quiero aprender inglés mejor confío en Open English o en Duolingo porque el Ministerio de Educación en esto no me va a ayudar eso estaría mal eso está mal sí, Alberto mira, usted plantea un relato compartido mira, mira como estaba enfrascado hoy día a propósito de los 50 años y que no somos capaces siquiera de que un tema que sea clave que los golpes de Estado los quiebres institucionales son malos o sea, mira lo que nos cuesta tener una vida relativamente común con algo que pasó hace 50 años ¿tú crees que es posible a partir de otro tipo de temas tiene un relato compartido con el futuro Alberto? yo creo que sí que evidentemente a ver mira la construcción de un relato compartido sobre un hecho traumático pensémoslo en una persona no lo pensemos políticamente porque eso hace todavía más difícil de digerir pensémos en una persona un relato traumático difícil es siempre difícil de 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 internalizar de procesar y y es parte de su de su dificultad si uno le esquiva un poco el bulto que uno tiende a hacerlo y es bastante normal si uno le esquiva un poco el bulto quizás el asunto se vuelva peor ¿no? entonces eh esto en el caso de los problemas de políticas públicas es bien imperdonable porque porque cuando tiene un evento traumático obviamente es traumático y es difícil ir a caminar por ese lugar no se siente mal ¿no? pero cuando tú tienes un hecho que es en principio porque es pequeño ¿ya? hoy día estamos viendo eh por ejemplo yo andaba en el centro de Santiago y habían eh protestas y evasiones en el metro de nuevo ¿ya? entonces tú dices bueno eso ¿qué pasa con eso? ¿qué significa eso? la historia que ya tiene ¿ya? ese tema es un tema que eh se debió vislumbrar yo tuve interacción con con el sistema con con las empresas que trabajaban en ese tema con los gobiernos desde desde que partió el Transantiago no era ningún me habían contactado para preguntarme como sociólogo algunas cosas ninguna recomendación de carácter sociológico antropológico de ciencias sociales ninguna 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 fue considerada nunca ¿ya? no digo no digo implementada digo considerada que te escuchen más de media hora digamos y que se permitan revisarlo bueno esos problemas eso es solo un ejemplo eh pero hay muchos ejemplos eh nosotros eh pusimos eh pusimos sobre la mesa lo que estaba pasando con el con el con el liceo técnico en Palliaco respecto al tema claro respecto al tema de las energías renovables de que no les habían aprobado no les han aprobado todavía después de seis años de solicitud la mención energía energía renovable en circunstancia que los chicos que salen de ahí salen expertos en energía renovable y Joaquín había investigado que efectivamente eso es uno de los trabajos eh más solicitados hoy en el mundo y en Chile hay muy poca gente bueno estaban allí y no tenían derecho a la mención no tienen derecho todavía a la mención o sea hoy en día fue portada la austral que se yo entonces a ver de verdad tenemos que ser capaces de de resolver cosas que son sencillas que no son no debieran someternos a este a este nivel de estrés porque son cosas cuya resolución de carácter eh administrativo o decisional ojo con esto hablamos mucho del sector público si el sector privado tiene la relevancia que tiene en Chile en términos de gestionar ya eh procesos sociales políticos de todo orden en términos de la relevancia que se le da ¿por qué el sector privado tiene que recurrir tanto a los mecanismos reputacionales? porque tienen un rol social que se han autoimpuesto y me parece muy bien pero supone una serie de exigencias entonces todos los sectores público y privado tienen que empezar a tomar cartas en el asunto nuestras universidades no están yendo a la velocidad que requieren ir lo digo como alguien que conoce el mundo universitario y te digo es evidente han mejorado mucho las publicaciones porque son los indicadores que sirven pero hoy Chile tiene unos puntajes de prueba PISA muy superior al resto del continente pero muchas personas que hablan castellano en el mundo no entienden mucho a los chilenos por como hablamos y si entienden a esos países que tienen puntajes PISA menores entonces hay que tener cuidado con creerse todas las cosas que uno mide porque es una de las cosas que uno como metodólogo sabe que uno mide ciertas cosas y hay otras cosas que se le escapan entonces necesitamos una reflexión muchísimo mayor y una densidad de decisiones que es mucho más profunda estamos conversando con Joaquín Lavín y Alberto Mayor porque ellos presentaron la iniciativa la están presentando y por eso estamos conversando con ellos hoy día tregua y estrategia en el desafío de Chile Joaquín usted también plantea que debe haber un nuevo pacto social yo soy convencido de aquello mira los países nórdicos Alemania en fin Islanda los grandes países hoy día han sido capaces de avanzar en sostenibilidad en derecho humano en estado social cuando hay un pacto social cuando la sociedad se pone de acuerdo en los temas básicos como salimos para adelante pero seguimos no quiero ser abogado el diablo Joaquín pero yo siempre tengo mis dudas en este periodo con la clase política cuando hay 22 partidos del congreso no sé si a ellos le interesará que hay un pacto social y les convencerá más hablar siempre a su tribu por el puesto de las redes sociales pero un nuevo pacto social es clave Joaquín para que efectivamente tenga una mirada de futuro lo que pasa Jardi es que mira hay muchas investigaciones sobre lo que en economía se llama la trampa de los países del ingreso medio que son países que en algún momento han experimentado periodos de crecimiento y que luego se han estancado y como que se empantanaron ahí y no logran salir de ahí y obviamente esta descripción que estoy diciendo ahí está Chile porque Chile obviamente tuvo un periodo de crecimiento muy fuerte y luego llevamos como 12 años o algo así de un estancamiento que la economía crece 0, 1 0,5 este año 0 bueno y eso se ha reformado en una especie de situación permanente entonces las investigaciones lo que muestran es que efectivamente tal como tú dices los países que han logrado salir que son pocos y algunos muy distintos a Chile países como no sé asiáticos Corea etcétera que claro tienen otra idiosincrasia Singapur pero también hay países como Australia Nueva Zelanda o los mismos países del norte de Europa que mencionas tú en algún minuto dijeron mire ¿sabe qué más? estamos empantanados estamos empatados paremos esto hagamos un pacto social en que pongámoslo de acuerdo con lo menos en ciertas cosas mínimas que nos permitan volver a priorizar el crecimiento volver a crecer y eso es digamos lo que Chile tiene que hacer también entonces nosotros lo que hablamos yo lo mencioné ayer en el programa que tú dices de mesa central es que hoy día todo el mundo hagamos un diálogo que se junta el gobierno con la oposición si tiene que ser así hay que parafraseando al padre Hurtado hay que conversar hasta que duela o sea Chile necesita conversar pero la conversación tiene que ser más amplia no es la conversación solo ya vengan para acá ok listo ¿están de acuerdo en subir los impuestos? no ah ya hasta luego oye el 6% ¿cómo lo dividimos? el 6% de organización extra vamos allá vamos acá no hasta luego no tiene que ser obviamente más amplio tiene que ser pongamos pongamos los temas vamos a estar de acuerdo en la invocación de hacer esto vamos a estar de acuerdo en la infraestructura de hacer esto necesitamos puertos necesitamos aeropuertos necesitamos más trenes necesitamos pongamos todos esos temas sobre la mesa y hagamos un nuevo pacto social más amplio que nos permita salir de este entrampamiento les pongo un ejemplo otro día atrás vi una cifra que Noruega se puso como meta para el año 2050 duplicar su producción de salmón ok es la política nacional del salmón de los noruegos yo le preguntaba a los empresarios aquí en el sur también que la industria nuestra digamos es cerca de 6 mil millones de dólares si existe una política nacional del salmón dicen que es imposible porque la poca relación entre el estado la industria entonces los noruegos no van a ganar con facilidad porque hoy día definí una política para el año 2050 a eso me referiría con lo que usted llama un pacto social así como existe una política nacional del litio en fin no sé si Alberto es posible ir avanzando así tal vez por sectores por rapa no sé por supuesto a ver mira yo creo que este es un momento para dinamizarnos yo insisto aquí ya sacarnos en cara cosas ya lo hicimos y a veces quizás es necesario pero ya lo hicimos lo hicimos tuvimos 10 años en esto 12 años sacarnos en cara cosas que se yo ok y todavía quedan probablemente algunas cosas que se van a seguir ok está bien pero hay cosas que son súper claras y súper simples o sea en todas las oficinas gubernamentales de Chile gobiernos nacionales gobiernos regionales gobiernos locales tienen que haber los informes estratégicos que son relevantes para su zona los temas de seguridad los temas de producción los temas de empleo los temas de educación los temas de transporte yo he pedido con mi equipo a todos los gobiernos regionales a varios ministerios hemos pedido el listado de estudios de 10 años no estamos hablando de un gobierno o del otro de 10 años y hay gobiernos regionales con distintos tipos de gobernadores intendentes antes que se yo que tienen por ahí hay un par que no tienen ningún estudio de ningún tipo acá hay muchos se tomaron y en otros lugares hay muchos efectivamente y en otros lugares se nota que había alguien en un área que pidió muchos estudios por ejemplo del área de transporte pero se nota que era una persona en particular que le interesaba o un área que tenía una tradición de hacer investigación entonces necesitamos eso necesitamos que los informes anuales de las empresas las memorias de la empresa tengan páginas no solamente para referir al tema del impacto del calentamiento global sino que tengan una referencia a la estrategia con la cual quieren abordar el futuro de la compañía en un entorno de un mundo que va a la descarbonización donde Chile tiene una oportunidad o sea yo creo que la mayor parte de la gente cuando se imaginaba el calentamiento global se imaginaba solo malas noticias para Chile resulta que hay una gran noticia y es que Chile tiene las condiciones para apoyar ese proceso de descarbonización a nivel mundial Chile se imagina que los países petroleros tienen mucha suerte y resulta que hoy día los países que tienen suerte para el futuro son aquellos países que tienen energías renovables y resulta que Chile está en el primer lugar en el primer lugar según Bloomberg que es un grupo de especialistas bastante destacado a nivel internacional para analizar ese tipo de cosas en el potencial de producción de energía eléctrica con energías renovables entonces decimos bueno a ver tenemos una oportunidad super importante vamos a estar a la altura de esa oportunidad ya nos pasó que el año pasado fue el mejor año del precio del litio en la historia probablemente nunca se va a repetir pero resulta que ese año nosotros llegamos como llegamos cualquier año llegamos preparados para aprovechar ese envión no teníamos calculado eso entonces y no teníamos calculado que íbamos a hacer en términos del futuro en ese instante ahora eso no es culpa de un solo gobierno es una responsabilidad de mucho tiempo muchos gobiernos hacen estudios de los precios para el futuro calcula con tintos es normal entonces aquí hay mucho que mejorar mucho que hacer pero no es tan difícil de hacer y cada uno en su lugar va a tener la oportunidad de hacerlo esa es la verdad una cosa yo tengo que dejarlo a mí me parece que lo que Hardy dijo es muy importante o sea ¿por qué Chile va a perder el liderazgo en Los Alboros? no lo deberíamos perder eso debería ser un tema de consenso nacional debemos mantener ese liderazgo es clave en la región de Los Lagos ahora obviamente hay que hacerlo bien ambientalmente con los derechos de los trabajadores todo tiene que ser así pero eso tiene que ser parte de este relato compartido porque eso mismo nos está pasando oye con el lirio que de repente se puede meter en Argentina nos está pasando con Perú que se puede meter en nuestras frutas entonces estamos en un mundo que estamos compitiendo pero esos temas son justamente los que hay que plantear y es parte de este pacto social que tenemos que tenemos a hacer oye yo los tengo que dejar a velocidad para Alberto muchísimas gracias nos comprometimos con ambos a terminar ahora un cuarto para las cinco sabemos que están súper apretados de tiempo muchas gracias que son los rockstar andan con Alberto Mayor buen viaje muchas gracias y cualquier cosa novedad que tengan nos llaman y aquí tienen su casa ¿no tienen manager por si acaso ustedes? no tenemos manager pero atendido por su propio dueño muy bien muchas gracias ahí nos conectamos gracias Alberto Mayor muchísimas gracias a Joaquín y a Lavin también me encanta lo que están haciendo muy bueno para Chile son muy buenos muy buenos al final gracias Joaquín gracias Alberto Andrés estuvo genial porque mira a mí me encanta son personas uno a veces cuando dice son personas distintas yo no sé qué tan distintos somos si al final habitamos este mismo país recorremos las mismas calles pero nos separamos nos ponemos en uno en el polo opuesto al otro ¿cierto? sí entonces así que mira fue además que ellos están efectivamente están pero para nosotros lo digo sinceramente un orgullo que aquí el expreso de la tarde y día lunes estemos ayer estuvieron en mesa central reitero estuvo en Nicar anoche estuvieron con Christian Barken también los dos mira noticias locales rápidamente oye que anoche no sé si viste Tele 13 no fíjate no lo di porque se escutó se cortó el cable hay que pagarlo por si acaso no por domingo imagínate dile a Jorgito no pude verlo me mandaron el link pero no lo pude ver porque yo creo que mira salió anoche estimado auditor en Tele 13 un reportaje sobre la región de los lagos sobre el gobierno regional y sobre en este caso la fundación participa con mucho detalle con mucho aunque igual faltaron algunos detalles pero debe ser mira muy ingrato para todos ellos porque porque además el presidente participa un abogado además con una naturalidad para defender digamos como no no tenemos experiencia nos llamaron por teléfono después muestran el correo que le mandaron desde el gobierno regional con la firma de los funcionarios que le mandó que ellos habían sido seleccionados ellos nunca pensaban participar lo que dijo el abogado no mira yo tengo la convicción la convicción que esta cosa va a arrastrar va a traer más cola todavía lo dijimos un minuto hace cuatro semanas que esto es un barracismo muy malo lo lamento mucho lo lamento mucho por la región por los recursos mal administrados pero bueno sí hoy día en nuestro diario Yankee en la página 2 y 3 salen los 15 hitos clave para entender el trama local del caso convenio está detallado con mucho lujo con pere y con manzana exactamente con pere y con manzana 1, 2, 3 bien esquematizado con fotos al lado la verdad es que es brutal es que es brutal mientras más tiempo pasa yo estoy es como que no puedo creer lo que pasó como que porque en otras regiones se habla no sé hoy día la portada de la segunda el ministro monte dice no podrá cumplir su promesa de la devolución de cuánto 300 millones de pesos aquí estamos hablando de miles de miles o sea a dos fundaciones pasaron 2.400 millones exactamente y a todo este abogado no me acuerdo el apellido el que fue candidato su minuto Ancalado no no el de participa el de reportaje anoche sí en total entre tres funcionarios son 120 millones de pesos de honorario ¿cómo es eso? por Dios mira a propósito de lo que hablamos con Joaquín Lavín y con Alberto Mayor mira el tema del litio el tema del salmón en fin como son fuentes de ingreso muy grandes para nuestro país porque el costo de producción del cobre continúa en ascenso y supera por primera vez los dos dólares vale decir cada día está más caro producir cobre no obstante que tenemos un precio muy alto sí pero al final desde la comisión chilena el cobre prevén que el resto del año la tendencia se mantendría recordemos que solamente el año pasado ese cubismo reportó para el fisco de Chile 5.300 millones de dólares producto de la producción del litio y en cambio Codelco con nuestra gran viga maestra como se llamaba siempre creo que llegó a los mil y tantos millones de dólares pero bueno ya hoy día San Agustín de Iponema este caballero es muy importante fue un escritor un teólogo un filósofo fue el primero que trató de entender trató de darle racionalidad a la existencia de Dios este del año 430 San Agustín San Agustín los libros de San Agustín escribió un libro que se llama Chivitas Day La ciudad de Dios Andrea el clima un auspiciador sí nuestro auspiciador de todos los días todos los días exactamente Ferrería Beitzler Cámara Chilena la construcción Puerto Montt-Sarmón Chile a propósitos Cobepa la mejor solución para la zona sur austral el boliche de las empanadas pucha nuestro amigo ya tan complicado con la caída del puente La Estonina sí ya está todo despejado pero todavía no está habilitado pero yo tengo el privilegio de viviendo en Peyuco de ver pasan todas las barcazas que van para acá ahora y opción experta en soluciones tecnológicas y Hotel Kennedy tu mejor estaría en Santiago el clima a ver dejo ya viene la lluvia habrá lluvia hasta el próximo lunes me encanta entregar esa noticia ay sí qué maravilloso en la cuenca en la condivía usted estimada Andrea con el señor Jorge Moreno también habrá lluvia también lluvia pues sí si no es un microclima si no están ustedes en el oasis es un oasis para nosotros Javi y en la provincia de Osorio están con 12 grados mayormente nublados ¿nos vamos? nos vamos hoy recomendamos nuevamente a los auditores que busquen en YouTube Icare o Lavini Mayor y vean el video completo porque así van a poder entender un poco para dónde va esta cosa ya mire esta semana vamos a conversar con el alcalde de Puerto Varas porque mira me gustó sancionarán a quienes compran ambulantes en calles puertoverinas me llamaron tres agricultores y me dijeron que traigamos un experto a hablar de la papa porque están muy choreados tenemos a Egon Bellman lo vamos a entrevistar lo más probable mañana Egon Bellman uno de los principales productores de papa es sureño es de acá en fin perfecto y él le explica con pene y con manzana muy bien y con papas y papas sí porque el valor está como está exacto sí está muy enojado por el trato que le ha dado la prensa porque una cosa son los productores que se rompen el lobo todos los años exactamente y otros son la cadena de distribución que probable que no hay falta de los frescos como siempre ocurre así es pero entiendo que no tiene que ver con nuestros productores estaremos conversando con Egon Bellman perfecto el sábado fui con usted sabe con quien fui con Doña María Isabel fuimos a Puerto Vara al club alemán a una actividad que me encantó una agrupación freude que es un concierto de de Pia Sola vamos a conversar con el con el director de esta compañía personas sureñas cabros jóvenes tocando de Belín chelo con trabajo que bonito genial estaba lleno el club alemán de Puerto Vara para que avisa para que invita mira Andrea esta cuestión vayan con Jorge bueno no importa nosotros estamos viendo Yellowstone en serio si todos en la casa en Paramount muy buena muy muy buena ya te vas a contar al final el asesino el asesino del mayordomo no es que tiene de todo tiene comunidades indígenas tiene subdivisiones para la gente para que enganche a la gente tiene de todo política o sea tiene autonomía territorial indígena exactamente buenísima la serie muy buena ya que estén muy bien hasta mañana estimados auditores chau Andrea que estén bien que estén bien